Como parte del acompañamiento que brinda el MEFCA a los pequeños emprendedores, capacitaron a protagonistas del Tiangue Hugo Chávez sobre la importancia de cómo hacer uso de herramientas tecnológicas para potencializar la comercialización de sus negocios. Hemos estado dándoles a ellas toda la información para que ellas puedan hacer estas gestiones a través de la banca financiera, de la banca nacional, para que ellas puedan tener este servicio. Sabemos que con la situación de la crisis de salud que nosotros hemos tenido, vimos cómo todos los establecimientos migraron a través de las redes sociales porque era donde estaba la gente buscando servicios. Entonces, si ellas tuvieran este tipo de herramientas para ofrecerle a los clientes y comercializar estos productos, ellas podrían incrementar su nivel de ventas a través de la utilización de estas herramientas. En este encuentro explicaron el abordaje del uso del POS, una herramienta electrónica que se utiliza para realizar transacciones de cobro con tarjeta de crédito o débito. Yo les explicaba a ellas que como parte de los beneficios de poder ofrecer este tipo de servicio es que la gente no se te va a ir. Muchas veces vienen acá visitantes a buscar los servicios que ellas están ofreciendo, pero desafortunadamente ellas agarran el efectivo. Además, los protagonistas conocieron sobre los procesos y los requisitos con los que deben de cumplir para ofrecer esta modalidad de pago a sus clientes. Entonces, nos sentimos satisfechos y nos sentimos bien que nos den estas capacitaciones y nos ayuden y nos brinden, verdad, esta información importante para nosotros. Esta es una nueva opción que van a tener ustedes para que hagan su pago. Es una nueva opción, claro que sí, es una nueva opción y es importante. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez. Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.